Allí recupera Ruizos, el número 10. Quita Palici. La rebota roja, le queda al Caballero. Va por fuera Bartolo. Le da ventaja, lo baja, no, Caballero. Le queda el 8. La puso para greparlo. Canto, sí, gol. 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 De Acasuso, del once Lo venía diciendo, no había estado activo Habría que buscarlo más Tenía que meterse participativo Pelota en profundidad La llegada al vacío del once Sobre la salida del talón entre las piernas Veinticuatro y medio pasaditos El espal lo pone arriba Acasuso Allí va hasta Santiago Tosi Levantando una mirada sobre el área Para meter este sedento Llega Jiménez, antes Benítez Ruquet Ruiz Díaz De primera para Ruquet dejó correr Viene el centro, ha abierto, llega Jiménez Lo tiene y está, ¡gol! ¡Escatolaro! ¡Gol! ¡Gol! Dejó de escatolaro Solito y solo De parital izquierdo chileno Apareciendo por detrás Libre de marca Hola, bienvenido Aquí voy yo El centro pasado Se tira en palomita Le cambia el parante a Mantomé ¿Quién te ha visto, eh? Chilenito apareciendo libre Lo descuidó Acasuso Y por eso Como en 32-40 Llega la igualdad De la cabal La verdadfy la debags Me